Y de regreso a la República Dominicana, miembros de la Policía y la Fiscalía de Moca investigan el rapto de una adolescente de 14 años. Esto en el Distrito Municipal de Juan López. Iliana Rosario está con nosotros a continuación desde Santiago. Iliana, buenas noches. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Desde en torno a este tema, hasta el momento, las personas que mantienen en cautiverio a esta menor de 14 años no han pedido ningún tipo de rescate ni se han comunicado de manera directa con la familia. Sin embargo, las autoridades trabajan varias hipótesis como parte de la investigación. Nuestro compañero José Adriano Rodríguez nos cuenta más en la siguiente historia. La víctima del rapto es Evelyn Elizabeth, de 14 años, de la cual los desconocidos la interceptaron cuando salió del liceo en el que estudia a la una de la tarde. Y que a las 2 de la tarde, ella le escribió a sus familiares por WhatsApp, diciéndole que no sabía dónde se encontraba. Por Dios, auxílame, que estoy en un lugar estancado, que ni veo ni el sol, ni veo todo lo que veo en la oscuridad. Y estoy en un sitio que ni sé ni a dónde estoy. Me trajeron oculta con la cara tapada. El padre y un hermano de la menor manifestaron que aún no han pedido rescate por ella. Sin embargo, luego de recibir varias llamadas, pudieron identificar quién realizaba las mismas y es alguien conocido de la familia. Yo a él lo conozco, yo lo conozco, hace aproximadamente como 18 años, pero no lo he vuelto a ver. Pero yo de ahí para adelante, lo escuché y le vi la cara, digo, ese es él. Porque esa fue la foto que salió en la llamada retringida que él hizo. Y otra vez volvió y llamó y yo fui que cogí el teléfono y fue el que habló. Yo tengo como 5 días viendo a ese señor que estaba yendo a mi casa. Y anoche él estaba allá y salió sin decirnos nada. A raíz de esta llamada, el Ministerio Público activó todos los equipos investigativos y andan detrás del principal sospechoso. Hemos estado haciendo las investigaciones correspondientes. Ya van muy avanzadas las investigaciones. Muy probablemente en las próximas horas podemos estar dando con el posible responsable. Hasta ahora no podemos hablar ni de secuestro. Embargado por la angustia, el padre de la menor dijo que no tiene con qué pagar un rescate en caso de que lo pidieran. Por lo que le rogó a quien tiene la menor que la devuelva sana y salva. Desde Moca, José Adriano Rodríguez, NCDN. Bueno y en otra información, pero de un tema similar, una maestra de una institución privada de esta ciudad de Santiago resultó raptada por varios hombres cuando viajaba a borde de un vehículo del transporte público. En este sentido, la dama, quien labora en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús, recibió golpes en las piernas y varias partes de su cuerpo al caer al pavimento. Según narró una compañera de labores, la misma había abordado un carro de la ruta PA, pero el chofer junto a otros hombres la llevaron a una zona apartada de la ciudad, la despojaron de su cartera y celular y luego la lanzaron del vehículo. Que hay que poner mucha atención porque ya no hay seguridad, la gente que no tiene carro privado no sabe, no se monta con confianza en un carro, en esas rutas, porque no es la primera vez que escucho que han atracado a personas, inclusive una maestra el año pasado de aquí también fue víctima de atraco. Sus familiares solicitaron una mayor atención por parte de las autoridades a los vehículos del transporte público y en especial a los de esa ruta, ya que dicen no es la primera vez que mujeres resultan afectadas al abordar estos vehículos del transporte público. Y con esta información yo retorno en esta noche con ustedes a los estudios en Santo Domingo. Muchísimas gracias, Ileana. Que tengas buenas noches. Saludos para ti y para todo el equipo de Santiago.